Señoras, señores, le damos la bienvenida a los que están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también. ¿Por qué no? Estamos esperando la salida de los protagonistas, que seguramente será en breve. Esto es Racing Club Frente Independiente. Amigos del fútbol, bienvenidos. Aquí estamos en los comentarios hoy, el señor Diego Fernando La Torre, quien les habla en los relatos. Mi nombre es Rodolfo de Paoli. Hola Rodolfo, un saludo cordial a todos los que nos están siguiendo a la espera de este gran partido. Señoras, señores, a continuación los 11 titulares. ¡Gracias! 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 La orden del juez Y el partido que ya comienza Racing Club Frente Independiente El ambiente está bárbaro Como en todo clásico Y también, como en todo clásico Uno no sabe bien qué esperar En cuanto al desarrollo del juego El fútbol es impredecible Sí con respecto a la entrega A la pasión Pero no con respecto al resultado Por ahora no lo pueden parar Está rapidísimo Solo Tira un pase largo al vacío Y le pega el arco Fue una gran oportunidad De frente al arco Inmejorable No hace falta ser un genio Para darse cuenta Que esto lo pudo haber resuelto Mucho, pero mucho mejor López Y levanta la pelota Trabal lucha y gana El balón Abre la defensa con un pase entre líneas Se la saca de encima Los dos equipos Parecen dispuestos a ir En busca del triunfo Me parece que va a ser Un lindo encuentro Tremendo corte Impecable Era peligroso Abre muy bien la defensa Con este pase La tira por arriba Golazo Golazo Gol Gol Ah, bueno Qué bárbaro La pincho La picó La pelota La pelota voló Y cayó adentro del arco Un golazo Brillante definición Esperó el arquero Y se la tocó con delicadeza Por encima de la cabeza El partido está 1 a 0 Este gol les permite controlar el partido Pero queda muchísimo por delante Gran pase ¿A dónde enviará el balón? Independiente Está tratando de cerrarse atrás Seguramente por orden del técnico Si bien en reordenarse No se tiene que desesperar Para buscar el empate Estabilita Le entró el arco Atención Que ya le pegó Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Busca un compañero Qué bien lo vio Justito Le pega desde ahí Sin problemas La atajada del arquero Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Se la saca de encima Es una falta clarita Amarilla dice el árbitro Y no hay nada que protestar Gran pase a través de la defensa Recibe el pase en el área Qué buena pelota le pusieron Uh, justito llega el corte La juega hacia adelante Cuidado Esta puede ser muy buena Así gana el balón Con inteligencia La juega bien hacia adelante La juega profunda Saca el remate Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Le da de ahí Se la saca de encima Recupera la posición de la pelota En su propio campo López Es un pase que rompe la defensa El arquero la manda lejos Intenta un pase al vacío Dispara al arco Qué buena atajada del uno Qué instinto Qué ubicación Qué calidad para atajar Sí, 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 sí aumentan la diferencia la distancia en el marcador es de dos goles se ha terminado la primera parte final de los primeros 45 minutos ¿qué te pareció la primera mitad? es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa el equipo mostró a plomo y personalidad para manejar los hilos de la primera mitad veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera comienza el segundo tiempo irse al descanso perdiendo por dos goles es muy desalentador pero hay que cambiar la mentalidad rápido sobre todo afirmar la defensa no pueden darse el lujo de ninguna manera que les hagan otro gol porque ya sería irremontable la diferencia es considerable pero no imposible abre el juego y lateraliza el ataque bien interceptado estaba muy atento para cortar buen corte recupera la pelota en su propio campo busca el delantero busca el delantero a ver si lo encuentra hoy están bien plantados en las dos áreas gran partido hasta ahora controla la pelota gran oportunidad otro gol gol una más Iván y esto es una fiesta de goles lo separan tres goles tiene prácticamente el partido en el bolsillo cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha sabiendo cómo maneja la contra este equipo otra vez a sacar del medio el resultado parcial es 3 a 0 independiente busca olvidarse del mal resultado del último partido donde no jugó mal es más jugó muy bien pero no pudo imponerse ante su rival esta puede ser pasó muy bien el centro fue directo al defensor que despeja el córner remata de cabeza cabezazo pero le robó el arco López mete la piel regala la pelota se la saca de encima la tira larga cerca del área López busca atacar por el lateral centro al medio impresionante disparo gol 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 Demasiada diferencia entre estos dos equipos Una victoria histórica Imposible errar ese gol La tuvo que soplar Me imagino que el técnico debe estar muy, pero muy preocupado Por esta actuación de sus defensores No sé si hubo falta de comunicación, de concentración La cuestión es que le pifiaron feo y lo pagaron con un gol Tiene el partido totalmente controlado López abre la defensa con un pase entre líneas Atención, pelota al área Independiente, todavía tiene dos cambios disponibles Por ahí es hora de mover algunas piezas López, recibe con peligro Ahí va, puede tirar Qué buena atajada, estupenda Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Tremendo cabezazo Abre muy bien la defensa con este pase Lo barre fuerte Barre con fuerza Y le quita limpio la pelota Estamos casi en el último cuarto de hora de juego ¡Qué buena pelota le pusieron! El fastidio que debe tener este muchacho Antes de que llegue la pelota Ya tiene un hombre permanentemente encima Hacen bien en cortarlo ahí Ante estos delanteros no te podés confiar Con el mínimo espacio te liquidan Lo bajó Barre con todo abajo Corta el avance ¿A dónde va? La juegan profundo por afuera Qué bien se desmarcó por afuera Tremendo cómo se tiró Es falta Levanta la cabeza y mira Pica el balón Tremendo impacto con la cabeza Excelente el arquero Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Otra vez este hombre Deja muy en claro Lo que es capaz de hacer dentro de la cancha Ahí va Oportunidad de gol La posibilidad era interesante Pero todo sigue igual Es muy difícil vencer a un arquero Que está bien colocado Y con defensores atentos Para cubrir la pelota Se tuvo confianza Y sacó un fier Ahí va el disparo Palo Reventó el arco Gol, 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 gol Gol, 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 gol 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 Que explote la garganta Que explote el corazón El autor de un golazo Gol ¡Opa! ¡Esto está rozando el goce! ¡Están perdugueando! Ah, bueno, hoy están imparables El equipo está entregado, resignado Quiere que termine el partido ya mismo Y con este gol llega a tres, ni más ni menos Los defensores no quieren ni mirarlo Los volvió locos durante todo el partido Ya se puede decir, creo que el partido está recontraliquidado Ahora saque de banda ¡Fernando! La tira lejos de su campo Infracción, falta, tiro libre Arriesgó de más con esa entrada durísima Y está correctamente aponestado Parece que quedó muy, muy dolorido Envío largo del arquero Envío largo del arquero Que marca el reloj Que es el final del partido Se ha terminado No pudo ser Se le escaparon los tres puntos Hoy han sido superados en todos los aspectos Y se van con una dura derrota ¿Qué te pareció el partido, Diego? Es un golpe al orgullo Eso es lo que más duele al perder estos partidos No perdieron por falta de actitud Hicieron un gran esfuerzo durante todo el partido Pero el rival fue superior Manejó mejor la pelota Y aprovechó las situaciones que tuvo Muy bien, mi querido Diego Esto ha sido todo por hoy Un placer, como siempre, acompañarte Tengan ustedes muy buenas tardes ¡Chau!